¡Buenas noches! Bienvenidos, bienvenidos a Club Deportes TV, señores, les damos la bienvenida hoy en un programa especial el primero y único que vamos a tener del Mundial de Qatar 2022, un programa que se lo recomiendo, no se vaya ni se vaya a despegar obviamente tenemos un super, mi super pareja de Molero Show y tenemos muchas cosas que platicar, todo lo que fue las incidencias, platicaremos muchas anécdotas de Qatar en donde tuve la oportunidad de estar, Archie bienvenido, déjame darte muchas gracias un saludo Archie, el MVP del torneo de Media Cup MVP defensivo MVP defensivo que siempre es una posición muy muy importante en la cancha, no, de ser jugar como defensa, pero sí, muchas gracias dicen que juegas mejor que cascante, así es que vamos a ver que tal, señores les damos la bienvenida, bueno este es un programa como lo comenté desde el principio, vamos a hablar acerca de las incidencias Archie, yo llegué a Qatar el día de la inauguración y bueno vimos, sabes que se ve el fútbol se ve completamente diferente estando allá, muchos partidos no los vi, te voy a ser sincero en el transcurso de que te tienes que mover de un estadio a otro en el que va saliendo, en el que ya el otro partido se terminó había algo diferente en Qatar a diferencia de otros mundiales he sido a 7, con Qatar ha sido mi séptimo mundial y aquí en las calles no se vivía tanto con los locales como se vivió por ejemplo en Europa, en Brasil que donde quiera que ibas caminando había una televisión había un bar acá nos tocó el partido de de Gales contra Estados Unidos que fue el primer partido que fui fue a las 10 de la noche hora local los partidos en la mañana que fue el de Argentina y y bueno el partido de las 6 de la tarde Argentina Arabia Saudita que fue el de las el de las 12 del día ya 6 de la tarde y el partido de las 6 de la tarde que ahorita no me acuerdo cuál era pero esos no los pude ver llegamos a un restaurante un amigo y yo y y le digo y no no pasó partido no pasaban los partidos fuimos a 3 restaurantes por eso digo es muy raro un mundial muy parece que viviste un mundial muy bastante único bastante raro hubo muchas cosas muy buenas mira este es estas son las ceremonias que había al inicio de de cada partido creo que este es ahorita vamos a ver la las banderas pero es un espectáculo fue un espectáculo increíble Archie ah se me olvidó decir Jerry López y Gio en producción fue un espectáculo Archie así que que destacas que destacas del mundial que la experiencia que viviste allí que destacas cuáles son las cosas positivas que viviste en Qatar lo lo mejor de Qatar fue sin duda la la cercanía de los estadios el estar Qatar es es un lugar con la con una dimensión muy parecida a lo que viene siendo Austin quizá Kyle Round Rock Georgetown todo lo que es la zona territorial de Qatar es demasiado chica imagínate tú siete estadios mundialistas en nuestra en nuestra ciudad en nuestra zona en nuestra zona increíble entonces tú vienes es lo mejor yo creo que eso fue lo mejor del mundial que pudiste ir a dos partidos en un día pude ir a dos partidos en un día sí qué pasada qué pasada fui al de Japón contra Costa Rica que fue a las a la a la una de la tarde ahora todo lo voy a decir a la local una de la tarde y el otro a las diez de la noche Canadá contra Croacia tranquilamente llegabas pero a lo que yo te digo mira llegas sales del del estadio ajá y vamos a decir es México Polonia bueno México Polonia fue el de las diez de la noche Brasil contra ¿quién te guste? Serbia Serbia Brasil Serbia salen los brasileños y los serbios del estadio y en eso van entrando los costarricenses y japoneses que juegan a las seis de la tarde entonces te encuentras a los cuatro representantes de los países a los aficionados en el metro pero ya se están preparando los mexicanos y los polacos para irse entonces en el metro ves una infinidad de gente y tú ves a los argentinos que van para allá los mexicanos que vienen para acá los brasileños que están yendo en otra eso fue Archie lo mejor de este mundial lo mejor y eso y no no había problemas no había peleas ni nada hubo conatos intentos de 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 pleito de pelea especialmente con argentinos y mexicanos previo al juego previo al juego porque la verdad es que hubo mucha mucha tensión antes de ese partido por lo que pasó con argentina en su primer partido que perdió con arrabias ahorita y méxico con la oportunidad de eliminar a argentina claro y sabes que arabia y la historia además de los dos países en el mundial por supuesto y ahora déjame decirte argentina cuando pierde fue la burla perdón de todo el mundo estaba yo con con mi compañero de 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 condominio necesitamos un condominio y era un compañero era argentino de los medios argentinos con él estuve nada más lo que fue una parte 6-7 días este y con él anduve caminando por las calles de repente se nos pegaban argentinos porque él andaba con su camisa de argentina todos se burlaban de él seguimos pasando y pasaba el hindú pasaba el de Bangladesh pasaba el de hey what is messy what is messy y y y y estábamos formados en el en la fila para entrar al fanfest al que estaba ahí en este el cercano del centro en Doha y estábamos ahí y de repente se acerca era un hindú y le empezó a decir hey what is messy y le enseñamos una camisa de Brasil el cuate hindú pero enseñándole una camisa de Brasil y estos los argentinos con los que yo estaba tranquilos y espérate vamos a nos vamos a recuperar lo que sea y como se ha levantado yo le digo a este cuate ¿sabes qué? Valentín se llamaba Valentín le digo Valentín si hubiera cerveza aquí en Qatar este cuate ya estaría abajo de 5 años porque una de las ventajas es no hubo cerveza Archie de verdad uno que yo no tomo de verdad disfrutaste el fútbol de una manera como no se disfruta de repente en otros estadios porque estás en otros estadios en México en otro lugar la gente se pone borracha se pone borracha ya lo vimos en el Q2 y eso cambian las cosas gente de la misma barra peleándose cambian las cosas con la intensidad de los hinchas de como se como se están hablando y portando ahora si hubo cervezas pero la forma en la que la logística en la que la tenían era tú vas al estadio tomas tu cerveza Budweiser cero cero alcohol cero alcohol y después te vas a tu bar a tu zona a donde tú vayas a estar con tus fans con tus amigos y ahí puedes tomar y es una zona que está acordonada está cerrada puedes tomar todo lo que tú quieras claro una cerveza 18 dólares es lo mismo que cuesta aquí en el en el Q2 18 dólares una cerveza este y y parre de cordones no puedes sacarlos hubo muchas cosas que ya sabes que todo el ingenio del latino porque no es nada más mexicano había cerveza los clústeres eran una cosa increíble Archie increíble los clústeres eran como lo voy a poner así como los projects en algún en alguna ciudad sí donde donde va la gente humilde sí se va a vivir o la gente caída del gobierno una zona más modesta digamos una zona modesta exacto digamos bueno habían mil departamentos en una sección la gente se salía a la calle a patear el balón a jugar a jugar ponían piedritas unos partidillos partidos de fútbol veías a la persona que llevó sus estas por ejemplo vendiéndolas ahí sus puestos hubo hasta carne asada con ponían unas pusieron un carrito unos argentinos un carrito de de este de supermercado con carbón abajo y eso lo usaron de parrilla de grill para echar su carne o sea era de verdad en ese sentido muy padre esta es la softwood esta es la la plaza donde todos daban los banderazos ahí ese dedo es un dedo de oro o bañado de oro donde la gente se juntaba y ahí llegaba toda la gente y te decía sabes que por ejemplo los argentinos tenían su banderazo un día antes los mexicanos se llegaron a juntar también ahí los todos un lugar para reunirse y ahí encontrabas Archie todo tipo de era como una torre de Babel de cualquier esquina del mundo todos los países que bueno Naciones Unidas hay entonces eso es lo que yo rescato del mundial muy bien en verdad es que una una cosa que que nosotros teníamos la idea mala idea de que iba a ser un mundial muy con muchas restricciones con muchas no hubo absolutamente nada 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 que te dijeran no uses un short así que pues te pregunto lo malo de este mundial que es no no te gustó de de estar en Qatar para este mundial las dificultades quizás que tuviste lo único malo y que todo el mundo se quejó y no sé si tú lo has escuchado la logística del mundial y de todos los mundiales porque desde Japón después de lo que pasó en 9-11 las Torres Gemelas hubo un acordonamiento de todos los estadios por orden de FIFA y 5 kilómetros alrededor del estadio no puedes entrar ningún automóvil nada nada por seguridad por seguridad porque no va a haber un carro bomba alguna cosa así que mate gente que lo entiendes pero en Japón por ejemplo tú llegabas el shuttle o el autobús que te llevaba de organizado por los japoneses te dejaba prácticamente en la puerta en la puerta del estadio caminabas no sé 100-200 metros pero ahí tuviste que caminar mucho no acá incluso en Alemania no fue tanta la restricción porque el metro te llegaba a todos lados tú sales como en el Bernabéu que ya ves que el Bernabéu tiene su estación abajo prácticamente sales del metro y volteas arriba y está el Bernabéu dos minutos en pie y llegas al metro exactamente entonces aquí no aquí era 4 kilómetros te dejaban los autobuses y tienes que caminar 4 kilómetros para muchos estadios para llegar al estadio para llegar al estadio es mucho si tú estás joven y si tú estás hace ejercicio son 4 kilómetros estás haciendo tu ejercicio del día si no haces ejercicio es bueno pues voy a tener que para alguien con tu edad pero con niños era muy difícil no no sinceramente la gente la gente adulta los que tenía 60 65 70 había gente de 70 años era difícil imagínate una persona de 70 años que de por sí tiene mucho trabajo para caminar tenía que caminar hasta allá porque para tu poder y agarrar un carrito de los que ellos tienen como para ayudar a los discapacitados tienes que tener una orden del médico que te diga tú necesitas ayuda una silla de ruedas nadie tenía una orden una orden de eso no y una silla de ruedas pues tú vas a hacer la silla de ruedas 4 kilómetros pero pero el que te va empujando tiene que caminar los 4 kilómetros entonces eso es lo único malo que yo que yo veo que que para caminar de repente había había partes donde tú ibas a caminar medio kilómetro para llegar al metro pero te hacían hacer unas vallas como tipo el zig zag que te hacen y al final de cuentas caminabas 3 kilómetros en una zona de medio de medio kilómetro eso yo creo que fue lo peor y lo único de ahí en fuera hubo cositas malas hubo cositas buenas pero 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 en general en general en un torneo donde hay mucha gente algo muy bueno pero muy bueno que yo vi los los el mío el de Archi este muchos nos quejamos de la de robos a mí me yo viví en el 2006 en Alemania yo viví un me robaron mi maleta en Alemania con todo y papeles y con todo y todo aquí por los castigos severos que le dan a la gente ah si si claro les cortan las manos las tiras nunca vi nunca fuimos testigos te sentiste muy seguro no 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 caminando había unos lentes Ray-Ban originales que alguien perdió y los pusieron arriba alguien los los levantó y los puso arriba de un basurero yo llegué y los vi dije ah son muy buenos pero bueno pues no son míos los dejé pasaba la gente los veía nadie los agarró nadie nadie llegó un policía los vio les tomó una foto hizo un reporte y se los llevó dije wey para unas para unas para unas cafas de sol para unas cafas de sol dije que bueno ahora en el condominio yo le dije a mi compañero tenemos una sola llave porque son llaves de normales no son digitales tenemos una sola llave y le digo oye sabes que este déjame la puerta abierta no ahí llego en un rato no llegué como hasta las 3 4 de la mañana después de un partido todo el día abierto nadie se mete nadie te abre tu apartamento nadie te saca nadie te roba nadie te roba nadie nada eso es impresionante si lo bueno la manera en la que la que este tú puedes dejar tranquilamente tu maleta un cuate dejó su maleta en el se sentó en el metro el flaco un argentino dejó su maleta por cargar su bombo deja la maleta ahí en el asiento que hay para el metro se mete se llega a su casa bueno al hotel cuando se da cuenta una hora y media después que no tenía su su mochila su mochila regresa y la mochila estaba en el mismo asiento en el mismo lugar en el metro en el metro con miles de personas eso es impresionante eso es muy bueno eso es de verdad de verdad muy bueno yo no sé si en México tengamos que empezar a dar latillazos o cortar las manos como decía el fronco pero pero esto es impresionante esto de verdad es impresionante que bueno 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 pasamos al fútbol porque había partidos de fútbol quiero comentarte contigo una cosita más bien rápido nosotros en Qatar por alguna razón todos nos enfermamos cuando sucede la muerte con bronquitis cuando sucede la muerte de Grant sí Grant Wall periodista estadounidense sí yo acababa de llegar aquí en ese momento que anuncian su muerte yo estaba llegando aquí a Austin y yo llegué completamente muerto al borde de una bronquitis directamente al hospital y obviamente a tratarme porque todos estábamos enfermos de la garganta de la tos de respiración del pecho eso tuvo Grant Wall pero por algún tiempo antes de que se colapsara sí como dos semanas estaba estaba enfermo la verdad es que estaba enfermo todos estamos enfermos al final de cuentas dijo su esposa Celine que es médica que que dijo que fue y no sé cómo se llama en español pero es un aorta aneurysm es decir que es un infarto que 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 su un problema con su corazón pero no no fue matado no fue asesinado sí fue muy desafortunado gracias a Dios muy desafortunado lo que dijo su hermano su hermano que en un momento muy muy débil muy que que justo después justo después de conocer de saber de muerte de su hermano dijo eso subió eso en su Instagram y y bueno un comentario desafortunado fue fue exactamente fue un un comentario desafortunado yo recibí un mensaje de de Michelle Sánchez de ¿qué pasó? ¿qué pasó? yo no sabía yo acabo de llegar pero ya cuando me enteré que supe que tenía bronquitis todo el mundo teníamos bronquitis todos estábamos completamente enfermos los mexicanos lo bautizaron como el virus del camello porque y una cosa también que resaltar todos los tratamientos doctores medicinas todo era gratis sí obviamente no quisieras usarlo pero ibas al doctor y qué bueno qué bueno qué lujo qué lujo sí exacto así como en México se rió nada más este Jerry señor vámonos con los grupos Jerry qué te pareció sí si hablamos del fútbol de los partidos de los jugadores ah bueno aquí aquí bueno dónde pensamos Jorge con el grupo rápido rápido con los grupos mira primeramente el grupo A yo creo que el único que sorprendió y entre comillas fue Ecuador porque pensaban unos pensaban que entraba otros pensaban que Senegal sí Ecuador arrancó muy bien arrancó muy fuerte todo el mundo sí sí al final sí eso eso es lo que lo que sabemos pero Ecuador esperaba un poco más de Ecuador contra Senegal pero Senegal fue superior en ese partido decisivo así que bueno todo el mundo esperaba que que los holandeses terminaron y díte cuál fue el partido clave para la calificación yo creo que el partido clave tuvo que haber sido Senegal-Ecuador eso fue eso fue así fue así fue Senegal con la victoria con mérito sí avanzó y pasó de la ronda así el grupo B bueno el grupo B fui a ver los tres partidos de Estados Unidos este y el grupo B ¿qué te pareció del equipo en Qatar? el equipo de USA ¿qué te pareció? Archie me pareció un equipo de CONCACAF así te lo voy a poner porque porque Estados Unidos Archie sinceramente con lo poco y pobre que Irán mostró con lo pobre y poco que Gales mostró no por no por nada fue el último de grupo Estados Unidos tuvo la suerte con hacer lo que lo que hizo lo necesario que fue una dos empates y una una victoria para poder calificar sin problema yo digo que tuvo mucha suerte y te lo voy a poner así sufrió sufrió demasiado sufrió sufrió demasiado pero quiso porque quiso el partido contra Gales tuvo para haberle metido 3-4 goles a Gales y no lo hizo igual al partido contra Irán para mí su mejor partido se puede decir que fue ante Inglaterra sí el partido pero hizo aburrido fue bueno pero en el sentido aburrido sí pocas chances de que de que se 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 neutralizaron los dos sí Inglaterra y y Inglaterra apostó por el empate Inglaterra estaba bueno se conformó con el empate sí claro fue muy muy bonito ver a mucha gente de Austin había mucha gente yo me puse la camisa del Austin FC exactamente para eso para que estudiara mucho y esta bandera Archie esa que está aquí de Estados Unidos la voy a conservar pero de verdad con mucho cariño porque yo venía con la camisa de esa mera sí yo venía con la camisa de Austin y llega una señora una señora y me la pone y me la amarra en el yo le iba a decir señora no tengo novia pero este no es cierto me la amarra la señora y me dice hey you supposed to be no dice you have to support USA no Austin y me puso la la bien 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 me encantó me encantó porque dije sabes que obviamente es mi segundo país el país de mi hija me amarré y así la tuve la bufanda de Estados Unidos y yo sinceramente Archie no te lo puedo negar yo iba con la idea de que ganara o sea con con las vibras de que ganara Estados Unidos te repito si México nos regresas al grupo Archie digo este al grupo y si quieres ponernos no Archie Jerry ya te vas a decir Jerry que pago no me digas Archie este mira si México hubiera estado en ese grupo Archie México sin problema calificado si Costa Rica hubiera estado en Canadá había pasado yo creo que Estados Unidos tuvo la suerte de haber estado ahí e hizo porque Gales Gales hizo muy poco Irán Irán aparte del partido contra Gales y los últimos 20 minutos contra Estados Unidos no hizo nada la verdad es que fue un grupo sencillo y Estados Unidos tuvo la suerte para mi el mundial de Estados Unidos bueno fue una elección una elección para un grupo joven pero si podía el equipo el equipo podía llegar o podía hacer más en este mundial era estaba para hacer más en este mundial de demostrar más de hacer más y me voy con un poco con un sabor amargo me alegro pero ahorita platicamos acerca de eso de las de las aridas no te voy a contar eso ya es otra cosa se dice que Archie hizo así como que órale güey no quiero la fiebre del camello Archie la realidad la CONCACAF yo te mandé un mensaje desde el estadio cuando pierde Honduras digo perdón cuando pierde Costa Rica no cuando perdió Estados Unidos con Holanda te mandé un mensaje y te puse carajo tenemos somos de la CONCACAF siempre haciendo hacemos el ridículo y se notó son los cuatro y se notó los cuatro somos hicimos te repito Estados Unidos tuvo la ventaja de llegar al cuarto partido porque no le tocó el grupo a ver ponos los grupos otra vez Jerry porque Costa Rica estuvo un grupo muy difícil Canadá el grupo de muerte claro y si lo hubiera tocado con el C sinceramente Archie o lo hubiera tocado con el E Estados Unidos hubiera tenido muchas más dificultades para llegar ahora Estados Unidos ha llegado nosotros queremos el quinto partido ustedes han llegado al quinto partido una sola vez bueno sin contar el tercer lugar el tercer lugar ficticio y de fantasía no no eso cuenta eso cuenta hubo cuatro selecciones y quedaron en tercer lugar la envidia la envidia claro pero bueno sin contar ese han llegado al quinto partido una sola vez en el mundial del 2012 y fue ganándole el 2 a 0 y México solamente dos veces y ambos en casa ambos en casa ambos en casa esperemos que el próximo mundial bueno al quinto partido regresanos al C el grupo C Archie como era como era como debe de haber sido México un equipo es que México no hizo nada Jorge un equipo malísimo muy chico en este mundial con un ridículo de técnico un equipo muy viejo lo que lo que lo que más me llamó la atención de este equipo de México fue la falta de juventud la falta de energía la falta de no estuvo Lainez no estuvo ningún joven el chico más joven del equipo yo creo que que fue el piojo abarrado con 23 24 años algo así fue México muy débil un México que no buscó la victoria un México que no propuso nada hasta el final hasta la segunda parte contra Arabia Saudita y solo en ese momento Arabia Saudita Arabia Saudita que contra Polonia que resistencia nos iba a poner contra Polonia muy una imagen pésima y contra Argentina ni a dar ni a dar México fue una caricatura de lo que de verdad una selección mexicana debería de ser cuando vinieron los recortes las las omisiones del Tata Martino cuando 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 cada que anunciaron al Tata Martino en los estadios la gente decía uh sí 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 abucheado sí el Tata Martín es la persona más odiada futbolísticamente hablando en México así así termina así terminan los técnicos mexicanos no así terminan los técnicos de la selección como por ejemplo Osario el Chepo no 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 cuando cuando el Piojo Herrera termina el Mundial 2014 no hicimos nada llegamos al al cuarto partido no hicimos exactamente lo mismo de toda la vida perdimos a la hora de la hora pero pero se quedaron con con la buena actuación de este con la buena actuación contra Croacia el haberle ganado a Camerún el haberle ganado seis puntos en el primer eh partido entonces eh obviamente con eso nos quedábamos ¿no? este fue previo al partido contra Polonia contra Polonia sí este pero con el mejor momento del Mundial para México fue el penalti que atajó Memo bueno y el gol de Luis Chávez contra Rabia Sadito pero bueno mira querían que este eh guardado que ya 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 que guardado y que Ochoa llegaran a sus quintos mundiales pues sí es un quinto mundial o que eso digo si nos ponemos a hacer cuentas Costa Rica tiene cinco mundiales en toda su historia Memo Ochoa tiene cinco Rafa Márquez tiene cinco pero Memo no jugó en los primeros dos no pero bueno le cuentan bueno fue convocado guardado si jugó desde el primer mundial en el dos mil seis es un bonito logro no lo dudo pero ya me parece que guardado era demasiado viejo para jugar en este mundial tuvimos que haber tenido sobre todo como titular tuvimos que haber tenido a Chicharito tuvimos que haber tenido a Bela rogarle incárcele a Bela y decirle vamos Bela tuvimos que tener algo mucho mejor pero el Tata Martín lo único que quería terminar vimos la lo que fue la alineación contra contra Argentina que fue una verdadera vergüenza sin delanteros a jugar a ver qué nos pasaba muy mal y nos pasó lo que nos tiene que pasar entonces Jerry regresanos ahí quedamos gracias a Dios no quedamos en el último lugar de grupo pero pudimos pudimos con un empate con un empate contra contra Arabia y ahora rompe rompe esa 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 racha de llegar a la segunda fase se veía Archie nosotros llegamos a platicar lo tuyo aquí sin llegar a engañar a nadie se veía pero dejemos ahí ya después platicamos acerca de lo demás Francia Australia una sorpresa Australia la la revelación la revelación de este grupo yo no esperaba tanto fútbol de Australia que hizo muy bien además le hizo gol a Francia que no es poco así que sí aplaudo destaco el fútbol de Australia los últimos dos mundiales Australia ha estado en cuatro mundiales los últimos dos mundiales estuvo en el lugar 30 de 32 elecciones y fíjate que Australia solo tuvo dos derrotas en este mundial Francia y Argentina los finalistas sí exactamente muy buen punto es un buen dato muy muy buen dato y bueno jugó como tenía que haber jugado para sorprendió porque sinceramente nosotros cuando decimos con Kaká nos toquen jugar contra Australia o Nueva Zelanda el repechaje ya le hicimos es fácil pero no ya no con Australia ahora no ahora fue y se nota que Australia está jugando ya no juega en Oceania juega en Asia y ahora ha subido un poquito ha subido su nivel Dinamarca una decepción tremenda super mucha gente mucha gente pensaba que Dinamarca iba a ser un dark horse como decimos en inglés que podría ser la sorpresa de este mundial y terminó que lo curioso Túnez que ahorita no lo Túnez en el grupo de México hubiera calificado así es porque metió un gol más que Polonia entonces le ganó a Francia pero Francia ya calificado así pero Francia no quería perder claro a lo que pierde obviamente con descansos y con gente que descansó y todo pero un equipo más votado ahora contra Marruecos tuvo nueve ausencias de los titulares y este y aún así como jugó como juega Francia sin Benzema sin Pogba sin Kante imagínate nada más igual igual está en la final increíble increíble viene el grupo qué equipazo el E y el Z Japón la sorpresa sí España una decepción ¿qué le pasa Alemania? Alemania ni hablar pero te digo una cosa sobre los ticos el primer partido contra España una pesadilla un desastre pero digo esto a resucitar y ganar a Japón para mí no lo esperaba no pero Japón también salió con reservas sí Japón nos puso a su número 10 a su número 9 y sacó a 5 de los titulares porque entonces Costa Rica perdieron 9 pero la pelea la pelea que dio Costa Rica ante Alemania no 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 increíble fue impresionante que estuve archi yo esperaba una goleada una auténtica goleada un 5 a 0 otro 7 y en el minuto 70 estaba ganando sí ¿sabes qué lo curioso archi? estaba yo en el estadio el estadio estaba loco cuando ponen la en la pantalla porque iban poniendo la pantalla el marcador de los partidos sí y ponen Japón y Costa Rica ¿en qué partido estuviste? con Costa Rica también fui a ver los tres fui a ver los tres ok cuando ponen Costa Rica yo estaba en Costa Rica Alemania ok cuando ponen Costa Rica Japón y Costa Rica avanzando en la final ajá en el minuto 70 ajá y España y este y Alemania y Alemania eliminados la gente se volvió loca pero loca o sea los hindúes bangladechinos que fueron tres minutos de locura tres minutos que todos estaban así como que tan fuera y los ticos estaban increíbles y ¿sabes qué es lo curioso archi? ahí el equipo de USA sí no importa no importa Jerry tú nos vas poniendo lo que tú quieras no es que no no le dije a Jerry pon lo que tú quieras son imágenes que tomé con mi teléfono este archi Estados Unidos digo Costa Rica estuvo calificado a la segunda ronda milagrosamente en tres minutos tres minutos milagrosamente después del 7-0 México nunca estuvo calificado nunca es un buen punto también y Costa Rica la pelea que dio en este partido contra Alemania al final claro que perdió cuatro a dos pero pero me quedo con con ese espíritu no de esa actitud de Costa Rica lo que son las cosas archi la gente se comía a a Suárez Luis Fernando Suárez el 7-0 sí porque porque le sacaron una imagen no sé si viste esa imagen ah sí donde sale riendo sonriendo sonriendo después del 7-0 pero güey también son remamones los que pusieron ¿qué le vas a hacer? ¿qué le vas a hacer? porque vas caminando ves al otro técnico le haces saludos no le estás diciendo saludos ¿cómo estás? lo que tú quieras y sale esa imagen como riéndose la gente se lo quería comer le cayó muy mal a la gente terminando el partido contra Alemania todos lo adoraban todos adoraban a su selección claro pueden ver el color que hice con los ticos en el Twitter o en Club Deportivo le ganó bien a Japón le ganó bien a Japón y le estaba ganando a Alemania le estaba ganando a Alemania que es Alemania es Alemania y que Alemania necesitaba muchos goles para pasar pase lo que pase aunque sea una Alemania más débil menos fuerte es Alemania yo creo que la regada de Costa Rica fue el no ser cancheros cuando vas ganando ya 2-1 tienes que hacer una formación toca Ferretti sí 11 atrás y todos a patear la bola donde sea a patear la camioneta el autobús afuera exactamente ponerte un estilo Greg Holter contra Inglaterra así así pero pero no quisieron ir meter más goles en 3 minutos les cae uno y ya antes de finalizar les cae el otro entonces Alemania con todo y todo fuera yo creo que merecido merecido que esté fuera porque no hizo lo suficiente para especialmente en el primer partido y para Alemania es un fracaso rotundo doble dos mundiales consecutivos imaginable que Alemania suele llegar por lo menos a la semifinal o los cuartos por lo menos tienen cuatro campeonatos claro suele llegar si Alemania se queda eliminado en los cuartos de finales para ellos eso es un fracaso ahora con dos mundiales consecutivos que no habían pasado de la ronda es un fracaso rotundo por parte de Alemania viene Jerry nos pones este el grupo los grupos que viene ah el F Marruecos increíble revelación y mira Marruecos y Croacia los que juegan el tercer lugar si curioso y ambos en el mismo grupo Bélgica muy pobre muy pobre y Canadá Canadá hizo lo que tuvo que hacer pero no pudo Canadá mereció ganar a Bélgica a Bélgica el fútbol que hizo en el partido con Bélgica demostró y contra Croacia yo estuve en ese partido Archie fue un buen primer tiempo pero se cayó se cayeron y el momento que que se comió el segundo contra Croacia bueno todo estaba bueno terminado y Canadá me parece que Canadá aprendió mucho en este mundial es un grupo también igual a Estados Unidos es un grupo bastante joven y con futbolistas muy buenos con Alfonso Davies Jonathan David Tejon Buchanan me gusta su equipo pero fue una lección de fútbol fue una lección de cómo afrontar y jugar un mundial y ahora ya saben y es una lección que sirve para el 26 me parece efectivamente yo creo que van a tener mucho más experiencia va a ser mucho mejor ponnos los dos grupos que vienen Jerry y vamos a tratar ¿cuánto llevamos? ahí son perfecto 30 minutos veremos rápidamente lo que es ya la conclusión bueno Brasil sí Brasil que ahí sin problema obviamente pierde contra Camerún un partido circunstancial y yo quiero comentar algo de Brasil pero lo voy a comentar un poquito después porque estuvo jugando Dani Alves así que bueno un equipo rotado un equipo rotado de Brasil en ese último partido de la fase de grupos déjanoslo Jerry este Suiza que también estuvo ahí Serbia que para mí fue la decepción obviamente del grupo sí y Camerún que yo esperaba más de Camerún yo incluso veía a Camerún arriba de Suiza cuando hice muy difícil porque Suiza recordamos que Suiza le eliminó a Francia en la Eurocopa del 21 así que Suiza tiene equipo no es un equipo complicado pero bueno los Camerún siempre tienen la la como se dice la historia de que son guerreros de que pelean sí claro y bueno al final de cuentas fueron los juegazos este grupo tuvo muy buenos juegos sí y bonitos goles el gol de Richarlison ante Serbia esa tijera o lo que sea así que bueno sí me me gustaron los partidos del grupo G y también el grupo H el grupo H un grupo muy parejo con estos cuatro equipos Uruguay quedándose afuera yo creo que este para mí era el grupo de la muerte para mí contando un poquito Corea pero Uruguay gana y Portugal digo tenían todo para poder avanzar a la siguiente Uruguay decepcionó y como siempre chilló al final en el último partido yo no sé si tuviste el arbitraje cargado sí los Uruguayos se pusieron muy enfadados con el árbitro yo sinceramente no vi el último partido porque yo estaba en el en el en el ah no no sí en el último partido sí estuve ahí perdón pero no yo no sé cuál fue de repente en las pantallas no ves nada de lo que de lo que reclaman porque no te pasan repeticiones no te pasan a repeticiones entonces yo no vi que yo no sé cómo lo viste tú desde afuera bueno sí un arbitraje con mucha polémica pero la verdad es que Jorge pero perdieron por el arbitraje no 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 a veces bueno es un factor pero no fue la razón por la que por la que perdió partido no perdió porque perdió partido no haber iniciado con no haber iniciado con Luis Suárez al principio tú crees que eso mermó en el equipo o ya Suárez con su edad sirve no 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 yo creo que Uruguay fue el Uruguay de siempre en los torneos siempre es un grupo muy unido y tal es que Uruguay es que Uruguay no no hizo lo suficiente para pasar de la ronda son cosas de fútbol que a veces a veces yo sinceramente lo veo merecido a veces te quedas fuera yo veo merecido que no hayan calificado los pero digo esto Jorge de la emoción de la última jornada de la última fecha de estos grupos de este mundial me encantó me encantó por ejemplo lo de Costa Rica me regresas el grupo me regresas el grupo de los que teníamos si lo de Costa Rica en este mirachi fíjate lo curioso Uruguay queda afuera ¿verdad? hace 20 años tenía 20 años pero en el 2002 quedó fuera también en fase de grupos y en aquel entonces nada más consiguió dos empates aquí nuevamente repetimos si hubiera estado en el grupo de México califica ¿no? por los por los cuatro puntos ajá ah no no es cierto porque Polonia hizo más goles no hubiera calificado pero bueno hizo cuatro puntos en aquel entonces lo dejaron fuera Dinamarca y Senegal ahora lo dejan fuera por Portugal y Corea que el partido clave en este grupo Archie tuvo que haber sido el empate que saca Corea con Uruguay con Uruguay sí en el primer partido con dos goles creo que quedaron 0-0 ¿no? sí 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 eso sí el partido sí eso fue el partido decisivo un partido decisivo un partido que debió de haber ganado Uruguay sin problemas sí pero ya a partir de ahí ya se le complicó ¿no? entonces a final de cuentas lloran hicieron su su alboroto pero yo creo Archie desde mi punto de vista que el VAR a mí se me hace se me han hecho unos arbitrajes muy buenos con excepción es una cosita sí la Joss en el cuarto de final de Holanda Argentina que fue un desastre el gol que se criticó mucho de Japón contra España también también eso el penal de Messi el que mete Messi que ahora contra Croacia contra Croacia sí pero en los mundiales siempre hay momentos donde donde la gente lanza críticas hacia el arbitraje es normal pero sí me parece que en este mundial el arbitraje bueno ha estado bien ha estado bien más o menos bien la gente no realmente no se puede quejar mucho siempre siempre se va a quejar sobre todo si pierdes te vas a quejar claro pero me parece un buen nivel el arbitraje en este mundial un mexicano que pitó una semifinal que no es poco que se queja el Marruecos se quejó pero bueno pero no no es poco yo creo que hizo un buen trabajo digo esto el mejor equipo de la CONCACAF en este mundial fue el equipo de los árbitros sinceramente no con Ramos es el el FAF de Austin que tuvo que sancionar ese goleador del Camerún ante Brasil pero lo hizo con una sonrisa con un gesto más humano y era te quitaste la camiseta te tengo que expulsar sí pero lo hizo de una manera arbitraria fea era más una manera más humana más bonita esa tontería de quitarse la camiseta a final de cuentas y ser expulsado ser expulsado a final de cuentas no repercutió porque estaba eliminado ya Camerún pero era número 10 no se puede hacer la emoción de los partidos en las últimas fechas de la fase de grupos me encantó me encantó de México y sabes que Archie estando en el estadio en Costa Rica en México tratando de hacerle el refresh fue lo más bonito el internet de los estadios Archie es lo mejor del mundo lo mejor yo te estaba mandando mensajes te mandé fotos te mandaba videos le mandaba a mi hija a mi hija le mandaba videos de lo que estaba pasando al momento Austin FC estamos en Estados Unidos el pinche internet de Austin en el Q2 no sirve ni para mandar un Whatsapp de texto no puede ser pero bueno regresamos a los grupos los grupos que faltan Jerry ya nos faltan dos perfectamente Jerry pues a Chanolo es que Jerry está viendo por allá este ahí son son los últimos dos dos grupos ahí son los últimos perfectamente ah ya son los últimos perdóname si bueno quizás antes de pasar los brackets vamos a rapidísimo los equipos que decepcionaron con Kakao en el mundial bueno que nota con Kakao en el mundial empiezo empiezas déjame empezar porque luego tú vas a decir mis hermanos se minus y mis hermanos este no se que así que me me notan la universidad un se minus se minus si yo también yo también yo creo que repito el que haya avanzado Estados Unidos al cuarto partido fue más por 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 la suerte que tuvo el grupo la suerte que tuvo el grupo yo digo que Canadá México o Costa Rica hubieran avanzado en el mismo grupo y este a final de cuentas nuestros cuatro equipos no sirvieron para nada para nada los cuatro seguimos siendo contendientes a nuestra porquería de Copa Oro y lo que nos vaya a acercar Copa de Naciones y Copa de Todos que invente Zoom y que invente la Liga MX de ahí en fuera nosotros en Coca-Cola Farchi mi punto de vista ni con Pulisic ni con ni con Ochoa ni con por eso Jorge es importante que que los tres anfitriones del próximo mundial nosotros México y Canadá que jueguen esta Copa América 24 que se va a jugar se reporta que se va a jugar acá en Estados Unidos una Copa América acá en Estados Unidos eso si va a ser una prueba buena que sea una obligatoria para las elecciones de Sudamérica que vengan los mejores o sea no vaya a mandar Brasil a Chichinho Papinho Titinho Colodinho Jerry Niño Jojo Niña no van a mandar necesitamos que vengan con Neymar que vengan con los mejores y que venga Messi va a ser 24 todavía va a poder igual a la Copa América Centenario de hace 6 años sería ideal pero me parece que la Copa América siempre juegan los mejores fría digo caliente pero bueno si va a ser va a ser clave porque ya que ya que nuestros tres equipos Canadá USA y México no no vayan a jugar partidos oficiales no eliminatorias así que es importante es importantísimo que jueguen partidos oficiales partidos de torneo pregunta ¿quiénes van a calificar aparte de esos tres de CONCACAF? ¿o quiénes calificarían? depende depende de de los cupos yo creo que yo creo que van a ser se suman cuatro más al mundial de cuatro o cinco porque es un mundial expandido espérame cuatro más de CONCACAF si no 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 te lo juro o sea va a venir Islas Vírgenes contra Argentina en el mundial podría ser podría ser yo creo que vamos a tener como siete equipos en el próximo mundial porque habrán habrán cuatro no pero habrán 48 equipos en el próximo mundial es un mundial expandido más grande con más equipos así que yo espero Costa Rica el Salvador Jamaica Honduras el Salvador y Honduras Tierra de Tobago si es que son hay cuatro más cuatro más Costa Rica Honduras Costa Rica Honduras Jamaica y el Salvador y el Salvador o Trinidad o Trinidad o Trinidad pero ojalá y el Salvador para que vaya Archie yo quiero preguntarte algo rápidamente antes de salirnos de CONCACAF Wales Gales contra Estados Unidos yo escuché allá que había roto audiencia y que de la audiencia primeramente platicame de la audiencia fueron cuántos 20 millones de personas que lo vieron según esto lo leí yo decía 20 millones de personas entre Fox y Telemundo sí Fox y Telemundo ok y de ahí decían y más para más para Inglaterra yo creo para Inglaterra contra sí porque fue el día después de Thanksgiving así que mucha gente estuvo en casa en el viernes negro sí 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 mira eso sí fue contra Inglaterra sí ahí estaba yo esa era mi vista mira yo creo que yo creo que ah qué buena vista sí a mí me encantó yo creo que yo creo que en el partido contra Inglaterra el rating estuvo lo más alto en todo el torneo de los partidos de USA sale Archie una nota desde aquí desde Austin donde dicen Austin tuvo de esos 20 millones el quinto más no 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 sabes qué estamos hablando de tú estás hablando del de Holanda el donde fue Austin contra Gales fue el número uno número uno el mercado más el mercado con más vistas muy bien en Estados Unidos podría ser no cómo va a estar bien es una vergüenza te voy a decir por qué es una vergüenza no porque en Austin no nos gusta el fútbol en Austin nos gusta el fútbol es una vergüenza que ciudades como Nueva York con 20 millones con 30 millones de personas Los Ángeles con 25 millones de personas eh pero Jorge pero tú sabes que son ciudades muy internacionales no importa en Los Ángeles en Los Ángeles importa más los partidos de México porque es una ciudad llena de mexicanos en Nueva York vas a tener menos audiencia que una ciudad de millón y medio de habitantes no ahí en Nueva York importa más eso es más la NFL importa más los Knicks por eso pero es más vergonzoso para mí decir ganó Austin en mercados tan gigantes porque no vas a decir oye le ganamos con 22 millones a una ciudad o vamos a decir 5 millones nosotros tuvimos y este y Nueva York refleja 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 la diversidad de esas ciudades Archie vamos a ponerte no me quejo para nada de eso te lo pongo vamos a ponerlo en contexto millón y medio de habitantes en la zona metropolitana ponle 2 millones ¿cuántos te gustan que hayan visto el mundial ese día o el partido ese día como para que hayan sido primero ¿cuántos? en personas medio millón no es mucho ¿no? no 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 tanto no tanto yo también lo creo es 200 300 mil personas y he combinado no vamos a poner en medio millón vamos a poner en medio millón combinado entre Telemundo y Fox y Fox bueno no sé la verdad es que vamos a poner en medio millón medio millón en una ciudad es 25% de la gente es mucho es mucho pero no lo veo yo también creo que es mucho pero si fuese así ¿cuánta gente tuvo o lo vio en Nueva York el punto 5% de la población bueno no sé en fin dejemos ahí Archie nos vamos con los que se no vamos con los brackets vamos con los brackets rápidamente viene Jerry López desde desde allá y luego rápidamente este Países Bajos bueno con mucho mérito ¿no? nos ganó y nos ganó bien y tranquilamente tranquilamente sin problemas aunque Estados Unidos bueno acortó distancias en la segunda parte pero Holanda lo tuvo bajo control todo partido y ya los últimos 30 minutos nada más jugando con el tiempo sí y hubiera hubiera sido más amplia la ventaja de Holanda en este partido Archie pero aquí te lo pongo obviamente no veo a México en esa en esa pantalla no 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 Archie poniéndolo obviamente no es ni la llave ni es ni hubiese sido nunca ¿verdad? pero Estados Unidos cuando se hubiese enfrentado a Australia pasa Estados Unidos sí esa es la suerte que tuvo Argentina al tocarle de todos los que estaban en los 16 en la ronda de 16 el más el más flojo de todos los 16 y dicho eso que Argentina sufrió un poco ¿no? en los últimos minutos demasiado sufrió pero pasó sí pasó luego Japón enfrenta a Croacia que yo creía tenía la idea de que Japón al haberle ganado tranquilamente a Alemania iba ganando iba ganando Japón sí iba ganando pero bueno a lo largo de los penales vayan todos casi sí y Croacia tranquilamente califica Brasil sin problema esa primera parte de Brasil fue una obra de arte sí una obra de arte el fútbol el fútbol que hizo en esa primera parte para mí fue la la mejor demostración de un equipo de fútbol en este mundial hasta ahora y la única de Brasil en todo el mundo sí la única en los cuatro partidos hasta ese momento bueno en los cinco partidos la única demostración de Brasil de su poderío ahora nos vamos del otro lado Inglaterra tranquilamente sin problemas sin dificultades pero ningún problema igual a Francia Polonia igual Francia Polonia sin ningún problema incluso Francia jugó con muchas reservas como volvió a jugar después y Marruecos qué buen partido le jugó España sí España con su estilo de tiqui taca de tener el balón pero no no hacer daño no generar no penetrar ni nada yo creo que España Archie le afectó demasiado el 7-0 contra Costa Rica se confió demasiado pensaron tú ves los encabezados del periódico Mar que lo lee todos los encabezados de España y dices o sea estos cuates se creen dioses parecen los argentinos de Europa pero bueno ya es una España diferente esta no es la España de Iniesta de Xavi ni Fernando Torres esta es una España muy técnica pero menos aguerrida sí con menos corazón y bueno Portugal después normal con Cristiano en la banca con Cristiano en la banca entra Cristiano en el segundo tiempo y le hizo goleada a Suiza que bueno sí pero sabes qué mira ah no no perdón estoy confundiendo en este partido Cristiano en la banca completamente por según por una indisciplina que se hizo en el último partido pero en fin seis goles a uno a Suiza esa Suiza que platicamos que fue la que dice que eliminó a Francia pero a final de cuentas ¿cómo se llama el delantero este que estuvo Ramos Ramos sí jugadorazo sí un hat-trick debuta un hat-trick debuta en un partido de octavos no es pocos ok y luego ya nos vamos a lo que fue regresamos otra vez para acá Holanda contra Argentina qué partidazo a juegazo Argentina un partidazo empatan en diez minutos qué sufrimiento qué sufrimiento sí 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 y los penales yo veía si eres argentino o tienes una parte argentina si eres hincha de Argentina viendo a ese partido que en el minuto 82 vas ganando 2 a 0 y acabas en la última jugada acabas en la última jugada con un 2 a 2 muerto no muerto cualquier hincha argentino estaba muerto que estaba seguro que iba a perder pero el gran error de Holanda en este mundial que fue en el tiempo extra no no siguió insistiendo de la misma manera no siguió buscando el partido se echó detrás y eso fue el error de Holanda porque Argentina estaba muerto porque también pensaban que el portero bueno pues es el portero que salva penales vamos a ganar con nuestro portero y no a la hora de Laura no ahora Archie este es el partido para mí Brasil contra Croacia el partido para mí más decepcionante de una selección sí en todo el mundial en todo en todo el mundial pensaba que cuando Brasil metió metió el gol que ya ya estaba Archie Brasil jugó un partido con flojera con una soberbia sin darse cuenta de que Croacia es un rival peligroso y digo a la hora que quisieran atacar ya no tuvieron tiempo ya se les había acabado el tiempo pero tuvieron control jugaban con una tranquilidad porque estaban eran completamente superiores a Croacia dura muy dura la lección que aprendió Brasil en este mundial con este partido contra Croacia se refirió mucho a aquel Brasil del 2010 cuando todavía estaba Ronaldinho cuando todavía estaba Robinho cuando pierde con Holanda cuando pierde con Holanda que también todos siguen no es que Brasil es campeón del mundo Brasil campeón del mundo Brasil campeón del mundo y llega y al final Holanda le hizo dos goles en la segunda parte y adiós tranquilos y goles que cuando Brasil quiso ya empezar a jugar ya se le había acabado el tiempo muy parecido Brasil a mí me decepcionó de una manera y Neymar es pues es buen jugador es el pero no es el patán más grande de élite no de élite no es el jugador pero más patético que he conocido de los brasileños que se siente un dios y no ganó nada jugó ya tres mundiales no ha ganado absolutamente tres mundiales no ha ganado absolutamente y no creo que lo gane ya es prácticamente la parte final de su carrera bueno Francia e Inglaterra si Francia con justicia con justicia si tú dijiste Países Bajos Argentina yo digo Francia e Inglaterra juegas también muy bonito un partido Kane con el gol de empate en su bota y lo mandó a los nubes desde el punto de penal pero yo siempre viendo ese partido Jorge siempre pensaba que Francia iba a ganar pase lo que pase que Francia la tenía controlado si yo creo que también Francia estaba así como vamos a ganarlo tenemos muchos enfermos vamos a ganarlo ganamos metemos un gol nos defendemos empatan se van y meten otro gol si Kane no hubiera metido ese gol hubiera sido un final o unos tiempos extras que no hubieran llegado a penales yo creo que Francia subido con todo y bueno lo tuvo controlado y último cuarto de final es Marruecos-Portugal pues un partidazo por parte de Marruecos también partidazo y también Portugal que intentó con lo que tuvo no tuvo lo suficiente meten a Cristiano Ronaldo ya en la parte del segundo tiempo por la parte anímica y además porque creo que el técnico no se quiso quedar con eso de que perdieran con Cristiano en la banca pero la historia que hizo Marruecos en ese partido de ser primer semifinalista de África en el Mundial es importante Portugal que no no pudo no pudo frenar no pudo batir esa línea defensiva de Marruecos bueno te digo esto que los los cuatro partidos de los cuatro de finales me encantaron los cuatro se puede decir que fue la mejor ronda de los cuatro de finales en la historia de un mundial cuatro partidos buenísimos muchos partidos buenísimos muchos y además las estrellas que hay ahorita hay muchas estrellas jóvenes entonces es una delicia ver la parte de la juventud por ejemplo Álvarez combinado con Messi y Mbappé de tres años es una delicia y ya cuando nos vamos a las semifinales este bueno victorias contundentes por ambos ambos lados Francia tuvo también para meter tres pero 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 Marruecos yo creo que dio irónicamente el mejor partido de Marruecos en toda su historia y lo pierde si porque Francia el nivel que la clase que tiene Francia es es esa no que que puede jugar regular una semifinal del mundial y lo gana dos a cero efectivamente entonces se termina ya califican este y y y aquí Archie Francia contra mañana juega Colacia contra Marruecos nueve de la mañana que debieron de haberlo dejado a las diez de la noche hora de allá para para que este pudiera llegarnos a la una de la tarde y no tan temprano pero bueno pensado que es fin de semana a lo mejor pensaron nadie está haciendo nada se pueden levantar a las ocho y media y los de los de California se pueden levantar a las siete y los de Jaguar se pueden levantar a las cinco pero este fin una una haya sido lo que haya sido eh de todos modos las finales son al nueve de la mañana digo perdón al tercer lugar que yo ahí yo creo que Marruecos tendría que merecidamente llevarse si ojalá la victoria ojalá sería 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 lindo para Marruecos un país que ya ya ha hecho historia por por la la tanta gente que estuvo en los estadios alentando a Marruecos en este torneo sería un un bonito logro a a terminar tercero en este mundial igual a lo que hizo USA en el mundial de 30 en Uruguay eh cuando había dos equipos y y final y la final y la final y la final Argentina contra Francia va a ser Mbappé bicampeón Archie o Messi el mejor del mundo bueno para mí yo creo que es es el momento de Messi no es el momento a Messi le toca le toca hacer historia le toca convirtirse en el mejor en el mejor de bueno se puede decir de todos los tiempos no 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 se puede decir porque Messi por lo que ha ganado al nivel de club con el Barcelona la Champions ahora fue campeón fue campeón de la Copa América y ahora sí hay argumentos que Messi se convierte en el mejor de todos los tiempos si gana este domingo contra Francia pero va a ser muy difícil tres copas de Pelé en un mundo que no era tan globalizado en un mundo donde cuando el mundial cuando el mundial eran de de menos equipos también eso o sea le estás quitando méritos a Pelé por esas no 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 por haber sido campeón del mundo de los 17 no estoy quitando méritos pero hay que decirlo que que fue un fútbol menos exigente ¿ustedes tiene Pulisic? tiene como 22 no sé ok ya había sido Pelé bicampeón bueno no no estoy diciendo bicampeón del mundo sí es un es una leyenda eso lo puede hacer Mbappé Mbappé puede ser bicampeón Jorge no es una leyenda de fútbol pero si si me vas a preguntar quién es el mejor de todos sus tiempos ahora digo que es Maradona no Pelé para mí para mí es Maradona para mí es Maradona que Maradona ganó un mundial mientras no digas Clintonsy no pasa nada este Archie pero no yo yo creo que que el mundo tan globalizado como es ahorita cuánto hubiese costado Pelé en aquel entonces digo más bien ahorita Pelé hubiese costado digo la potencia que tenía Pelé yo creo que hubiese sido un juego similar ahorita en el 2022 si Pelé tuviera pero Jorge es importante recordar que Pelé se quedó toda su carrera casi toda su carrera en Santos en el fútbol brasileño que bueno no no es poco pero Messi ha estado Messi ha estado en Europa jugando y me refiero al futbolista en términos de su club y también su selección ambos pero estamos hablando de mundiales Archie bueno si si estás hablando de mundiales si bueno Pelé con tres o sea ni Maradona pudo ganar dos copas del mundo una fue de Kempes y una fue de Maradona pero lo ganó casi solo casi fue él fue él que si si vamos a tenía Burruchaga tenía Valdano no pero Maradona puso el equipo en sus hombros y lo ganó lo ganó según Sopitas Sopitas.com ahorita costaría 395 millones ¿quién? Pelé Pelé ahorita bueno bueno si podría ser y si venía incluido con Xuxa todavía muchísimo más ¿quién es Xuxa? Xuxa una cantante que era su no era su esposa no pero este debate de Messi Maradona Pelé gracias Jerry bueno siempre es un debate muy lindo hacer pero es que mira pero Messi bueno se puede ser de esta época claro de esta época es Messi de nuestra de la generación Messi es el mejor del mundo el mejor si tú te vas a mi generación el mejor del mundo fue Maradona eso si Maradona si Maradona y y también tu generación era de Pelé también no no cuando nací yo ya se había retirado Pelé un año después se retiró Pelé este Archie cuando se va Maradona y llega Messi hay un hueco en Argentina que se ve en los mundiales si después del 90 Argentina bueno estuvo en 94 pero fue echado no 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 estuvo en 94 98 2002 y 2006 pero pero Argentina pero Maradona Maradona jugó en el mundial 94 pero ya ya Maradona ya estaba ya 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 tenía 30 pero 94 si 98 y 2002 si fue o sea ese hueco que hubo de de que te gusta el el burrito Riquelme Riquelme eh el 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 Batigol Zanetti no no yo yo hablo del número 10 de Argentina ah ok bueno que que era Riquelme fue el burrito este algunos Aymar también estuvo Aymar eh porque los nuevos bueno podemos poner tenemos podemos poner a a Batigol y podemos poner a algunos otros a Higuaín pero Palermo pero este ese hueco de número 10 de Argentina se nota porque Messi estuvo en el 2006 2006 si estuvo en Alemania un pedacito como como pibe si si y jugó en el 2010 que no hizo absolutamente nada tampoco nada más eliminaron a México si porque el técnico fue Maradona que que bueno Diego era un grandísimo jugador obviamente pero como técnico claro pero ya del 2014 2018 si llegó a la final en el 14 claro y el equipo de que estuvo en Rusia fue un equipo bueno con San Paul y muy malo que fue con poco orden que no fue un grupo unido pero este grupo si este grupo de Argentina es unido es un ahí está muy bien ese es la 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 uno de los en el museo de honor en un museo ah que bueno ahí está el de Goico también mira eh son porteros este históricos y Goico bueno es la del 90 90 si Italia si si cuando Argentina le eliminó a Italia en semifinales en Napoli exactamente exactamente no pero yo no estoy de acuerdo que Messi sea el mejor a ver Jerry tu que piensas ahí está también dice que no Diego tu que piensas tampoco tampoco pero te digo esto que nos espera una final una final muy muy linda buenísima buenísima va a ser un partidazo va a ser un partidazo Benzema se rumora que ya va en camino a a a Qatar eso si si aparece si aparece en el banquillo imagínate está registrado mira nada más que que jugador dos cracks dos cracks del fútbol mundial dos cracks del PSG de PSG también que son compañeros en el mismo equipo yo creo que la clave va a ser esta que Mbappé va a encontrar un Argentina que va a ser muy físico muy muy bravo con él que es y van a querer los calentar que va a ser va a ser muy muy físico no golpes faltas derribando a Mbappé en cualquier ocasión eso es lo que espero mientras que Argentina yo creo que va Marruecos cuando Marruecos atacó por las bandas tuvo éxito fue son las zonas más débiles de Francia en su fondo así que Argentina va a atacar por las bandas me parece y Argentina también quiere ser muy físico muy bravo con Mbappé Archie yo creo que no es tan veloz Argentina como lo fue Marruecos Argentina es más de tocar si tienen velocidad pero es más de toque más de toque más de dibble más de el pase al fondo al hueco así que Argentina tiene que ser muy paciente con sus chances de aprovechar uno contra uno como hizo Messi contra la Croacia que esperó 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 y cuando tuvo esa posibilidad de ganar ese uno a uno y así se abrió la cancha se abrió la zona el área de Croacia y así le metió el gol el Julián Álvarez así que bueno yo creo que Francia tiene que esperar no creo que sería muy bueno salir a atacar atacar ya lo hemos visto con Argentina Argentina con todo y de que tiene calidad hay una parte del equipo que está ya con edad Archie claro entonces ya se nota no la misma velocidad que siempre y bueno vamos a ver o sea que tal fíjate que llegando yo yo te he comentado que en todos los mundiales hemos sido siempre una cantidad inmensa de mexicanos claro en las gradas sí en las gradas sí claro y también en el campo pero en las gradas hemos sido siempre le decimos nosotros hay una canción que se dice y ya lo ves ya lo ves fuimos locales otra vez esa es la canción que se canta en el estadio impresionante pero este los argentinos Archie nos duplicaron en el estadio de Luceil en el segundo partido son muchos venían mexicanos pero olas y oleadas oleadas de argentinos y venían cantando y todavía están llegando están llegando a Doha en este momento están llegando con un amigo a sacar mi credencial y no tienen boletos no tienen boletos a partido pero todavía están llegando porque quieren estar no había boletos desde nunca es que quieren estar la gente cuando llegó al partido de Argentina contra Australia llegaban vuelos y vuelos de eso fue eso lo grabé ahí en bueno no sé si ya lo viste pero es un pequeño este color que hicimos de él es el flaco es un hincha de tigre y estaba en medio Archie yo llegó un momento en el que me sentía sofocado de tanta gente de tanta gente de Argentina pero bueno Archie había miles de personas en el centro de FIFA en este en la en el fuera del metro C DDD miles de personas argentinas pidiendo boletos ahorita he visto boletos de 5 mil dólares de 10 mil dólares para la final para la final y los franceses con euros una locura con una economía mucho mejor están acaparando más más boletos la gente de Marruecos hubo un momento no sé si viste estos estos reportes yo no estuve ayer ahí pero la gente de Marruecos pusieron vallas porque ya no querían que se acercaran al estadio querían meterse a ver si podían conseguir un boleto pero la seguridad del estadio era así tú entrabas enseñabas tu gaya card que la tienes en el teléfono enseñabas tu enseñabas tu gaya card tú entrabas así al estadio espérame este entrabas así ahí está mi gaya card así así entras así entras así a la primera nada más así a la primera entras con tu gaya card en la segunda este te paran y le hacen scan y le hacen scan a tu boleto los boletos eran o impresos esta es la aplicación o impresos o este o venían no Jerry no regresamelo no 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 esa es otra cosa ahorita te platico que es eso aquí están los boletos este entonces te aparecía el boleto pero ahí ya te hacían el chequeo del boleto y te hacían el boleto de la de la jaya del boleto y ya cuando entrabas al estadio te hacían un tercer chequeo que es nada más el del boleto ahí ya no entrabas con la jaya ahí nada más el boleto pero este el boleto era inactivo no te el boleto tú lo ponías aquí y era inactivo este cuando tú llegabas haz de cuenta a la estabas a 10 metros de de la zona del primer chequeo se ponía y se te activaba el boleto por medio del sistema que tienen ellos entonces tú dices no sirve mi boleto no sirve porque hubo muchas quejas en el primer partido contra Estados Unidos contra Argentina que dicen es que mis boletos no sirven y todo el mundo habló para reclamar no güeyes no nos avisaron a nadie nos avisaron que el boleto se iba a activar llegando al chequeo así ok entonces tú llegabas ahí y decías no sirve mi boleto no sirve mi boleto pero ya cuando estabas formado se activaba te hacían el scan y ya cuando entrabas a la a la eso sí no era de que tú entrabas y ya te metías hasta donde tú te querías no güey te sentaban en donde tu boleto está registrado es decir si al la persona del del pabellón 130 fila R boleto 4 le dio un infarto ah ya sabemos que es Martín Rodríguez ya sabemos quién es si este cuate se paró para ir al baño ya sabemos quién está en el baño ya sabemos o sea la seguridad era impresionante muy bueno muy bueno porque obviamente tú que vas como como hincha pues no yo fui como hincha bueno así que pronóstico el pronóstico de de Jorge Iturra de esta final yo creo que va a ser un juegazo uno de los mejores finales que vayamos a ver y yo creo que Francia va a ganar por un gol ya sea 2-1 o 3-2 acuérdense 2-1 o 3-2 en tiempo normal tiempo normal bueno yo creo que Argentina va a hacer lo que tiene que hacer y que es ganar el partido con gol de Messi en el minuto no sé como 85 86 algo así Argentina 1 o sea que tú dices 0-0 85 minutos Argentina 1 Francia 0 final o sea tú dices 85 minutos Argentina campeón sí con Mbappé con Álvarez sí con Benzema pero con una defensa argentina que va a salir con todo Archie la defensa argentina es exactamente es exactamente lo mismo que le pasó con con Arabia Saudita no pero es es fue ya es hace un mes ese partido han tenido mucha suerte no 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 de suerte Jorge está en la final por mérito mira me gustaría vestir y va a ser campeón Argentina va a ser campeón aunque aunque te duela como mexicano porque que envidia tienen los mexicanos de los argentinos en cuanto a fútbol en cuanto a fútbol que los mexicanos quejándose sobre arbitraje que el arbitraje está en favor de Argentina no 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 Argentina va a ser campeón a ver Archie fue penal el contra Croacia la verdad lo viste penal al inicio no pero Argentina fue superior en ese partido sí sí pero bueno iba a ganar sin penal no le marcaron a Francia tampoco por ahí salió una foto del dueño del PSG que es árabe con Mbappé de un lado y con Messi del otro y decía los quiero en la final alusiendo de que ah bueno obviamente estas teorías de los mexicanos no 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 es teoría es una foto que yo vi es una foto que yo vi que envidia Archie que envidia yo no estoy diciendo que sea eso Archie yo lo que te estoy diciendo es yo vi esa foto ok y te pones a decir ok a Erwey o sea bueno no le marcaron un penalti le marcaron un penalti que no era a Argentina y no le marcan un penalti en contra a Francia eso no es no es un penal casualmente se equivocaron dos árbitros en una 50-50 ese penal por favor yo sinceramente yo creo que están estos dos equipos están en la final por sus propios méritos y no por lo que lo que quiere el dueño de PSG ahí está mira ahí está ahí está pero bueno Archie pues ahora sí que va a ser el último programa del año nos vamos a a comunicar vía twitter a ver quién es el que tuvo la razón tercer lugar yo creo que los dos marruecos ya dijimos marruecos sí ojalá que sí bueno si gana croacia no sería una sorpresa pero marruecos sería una historia linda una historia una 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 cenicienta muy bonita pero bueno Archie pues muchísimas gracias yo creo que no nos quedamos con nada no nos quedamos con nada todo está perfecto llegamos al final ¿cuánto llevamos Jerry? ay una hora con 20 minutos señores les damos les deseamos ustedes una feliz navidad Archie que el próximo año pierdan todo lo que puedan con Estados Unidos y con todo y Pulisic que le dé diarrea a Pulisic cada que vaya a jugar y que el Tata Martino también como que le haga daño en la escena y se la pase malos momentos en donde quiera que esté que yo creo que ya ya tenía contrato un precontrato pero en fin ayer me mandaron un mensaje desde Costa Rica que hay una investigación en contra de Luis Suárez acerca de amaño de partidos yo no sé qué tipo porque pregunté qué tipo échame más no me digas así nada más no me han contestado pero se supone que esto fue algo que pasó en Amistosos en Asia yo no creo que tenga nada que ver con el Mundial Corea del Sur un empate a dos y yo no sé cuál sería el beneficio a menos que hayan apostado no sé pero no sé cuál ha sido el beneficio en fin Jerry López en controles y nada más ya ya se fue ya se fue Georgina Arch Bell ya saben nos siguen en en este los twitters ahí estamos arroba Feliz Navidad señores Feliz Año Nuevo y nos vemos pronto ahora en los primeros programas de enero vamos a ver qué tal nos va señor señor Archie un placer como siempre Feliz Navidad también Feliz Navidad Feliz Navidad y Feliz Año Nuevo a toda la gente de Austin y a toda la gente que nos está viendo si fuéramos argentinos y franceses lo vestiría de francés y lo haría caminar por el Capitolio pero pero no tengo tan buena suerte si gana Argentina los argentinos de Austin van al Capitolio sí te lo juro te lo juro de verdad sí me han dicho sí vamos a ver vamos a ver qué tal y los franceses a la Madeleine a no sé a un restaurante francés no sé a Chenou se llenan los Madeleine todos muchas gracias que estés muy bien nos vemos adiós